Es un buen tipo mi viejo Anda solo yo esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo le miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que he crecido con el siglo Contra vía el vino tinto Oh, viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y a la edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos El hombre, el hombre ya tiene los años viejos El dolor, el dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Oh, viejo Mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Señor es como perdonando el viento Viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre y tu tiempo